Llevaron a una niña del orfanato. Cuando la esposa vio la marca de nacimiento familiar en ella, se horrorizó. Ronnie y Natalia eran una pareja como cualquier otra que se habían conocido durante sus años de estudio en la universidad. Ambos estudiaron para convertirse en los profesionales que eran en la actualidad, es decir, en los mejores doctores del país. La especialidad de Ronnie era la cardiología, mientras que Natalia era pediatría. Si bien no trabajaban en el mismo hospital, siempre encontraban el tiempo para estar juntos y para disfrutar del inmenso amor que se tenían. Con mucho esfuerzo, habían adquirido todo lo que una pareja deseaba tener, es decir, un hogar donde llegar y estar en tranquilidad. Sin embargo, había algo que la familia no tenía y no podían ocultar que querían. Ronnie y Natalia deseaban ser padres con todas sus fuerzas, pero se dieron cuenta que por más que lo intentaban, no parecía concebir un bebé. De manera que ambos se hicieron los exámenes correspondientes para saber cuál era el problema y descubrieron que Ronnie era estéril, razón por la que nunca podrían tener un hijo. Natalia le dio todo su apoyo a su esposo y le dijo que podrían encontrar la manera de tener un bebé juntos. Fue entonces que se le ocurrió adoptar a un niño o una niña. Recordaban que recientemente había salido un estudio que decía que muchos niños quedaban abandonados en los orfanatos hasta la adultez y no recibían amor de madre o padre. Ronnie y Natalia acudieron al orfanato central de su ciudad para hablar con la directora de la institución, pero mientras estaban sentados en la sala de espera no pudieron evitar notar a una hermosa niña de piel tostada que los veía con admiración. Inmediatamente quedaron enamorados de la pequeña cuyo nombre era Rodica y había sido rescatada de Romania. Ronnie y Natalia decidieron que querían adoptar a Rodica, a pesar que la directora les dijera que la adopción de la niña sería complicada debido que era extranjera. Ellos afirmaron que harían todo lo necesario para darle una mejor vida y todo el amor que se merecían. La llevaron a casa dos meses después de haberla conocido y le realizaron chequeos médicos completos. Descubrieron que Rodica estaba malnutrida y necesitaba muchas vitaminas para fortalecer su sistema inmune y sus huesos. Ronnie y Natalia se pusieron manos a la obra y en pocos meses la salud de la pequeña Rodica estaba estable. Estaban muy felices porque finalmente la veían corriendo, jugando y desenvolviéndose como toda una niña saludable. Un año después, la directora del orfanato los contactó para decirles que el proceso de adopción de Rodica se había detenido, debido a que habían encontrado que la niña tenía una hermana en Romania, abandonada en un orfanato de la ciudad. Ronnie y Natalia hablaron al respecto con Rodica, quien apenas al escuchar el nombre de su hermana mayor, Yanina, se puso a llorar y a decir que le extrañaba mucho, que quería estar con ella y que también tuviese padres bonitos y buenos como ellos dos. No hizo falta más nada para que ambos confirmaran lo que tenían que hacer. Armaron sus maletas, compraron los boletos de avión y se fueron directamente hacia el orfanato donde se encontraba Yanina. Una vez que llegaron al país de nacimiento de Rodica, la pequeña empezó a ponerse muy nerviosa y a taparse los ojos. Ronnie y Natalia se dieron cuenta de la difícil vida que había tenido su hija en aquel lugar, pero su actitud cambió por completo cuando llegaron al orfanato. Yanina los esperaba en la entrada con uno de los mejores vestidos y en cuanto ambas hermanas se vieron después de tanto tiempo. Se abrazaron, empezaron a brincar, reír y llorar al mismo tiempo. Ronnie y Natalia estaban felices por las hermanas, pero debían hablar con Yanina primero, saber si quería irse a vivir con ellos y Rodica a otro país. La niña de seis años no dudó ni un solo momento y les dijo que sí, que mil veces sí se iría con ellos. Aquellos fueron los dos meses más largos que tuvieron que vivir debido a todo el papeleo que tenían que llenar para llevarse a Yanina a casa. Cuando finalmente tuvieron todos los papeles al día, podían decir que la familia estaba finalmente completa. Ronnie y Natalia se fueron con sus dos hijas adoptivas a casa, donde adquirieron una salud impresionante y demostraron cuán inteligentes eran en realidad. Varios años después, Ronnie y Natalia recibieron la noticia que Yanina y Rodica tenían más hermanos en Rumania, pero para ese entonces las hermanas estaban grandes y se habían acostumbrado a la vida que el destino les había guardado. Recuerda siempre que los sucesos inesperados están a la vuelta de la esquina. Nuestra labor como seres humanos es saber manejarnos frente a ellos y aprovecharlos, porque tal vez el destino nos esté dando pistas de que algo mejor y más grande está por venir. Esto es todo, gracias por llegar hasta aquí, no olvides dejarnos tu reacción, tus comentarios y seguirnos. Nos vemos en el próximo video.